La presencia de bandas armadas, el reclutamiento de menores y la emergencia de Hidroituango ha provocado la deserción escolar de 526 estudiantes en el Bajo Cauca antioqueño en los primeros meses del año. Yusi, buenas tardes. ¿Qué medidas están tomando las autoridades para evitar la deserción escolar? Hola Gina, buenas tardes. Tras conocerse esta preocupante cifra de más de 500 menores que abandonaron las aulas, el gobernador de Antioquia dice que nombrará una comisión especial para la paz para permitir el regreso no solamente de estos niños, sino también de muchas de las familias que han tenido que salir del pueblo debido a esta presencia de bandas criminales en la zona. 526 niños y jóvenes de los 3.000 que habitaban el municipio de Hidroituango salieron este año del pueblo y dejaron las aulas de clase. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunció que los menores estarían siendo reclutados por las bandas criminales y por eso no pudieron volver al colegio. Se rescataron dos menores que habían sido llevados para meterlos en la actividad criminal. No descartamos entonces que haya una relación entre la deserción y la salida de estudiantes y el reclutamiento de menores que estos grupos que se están desarrollando en la zona están necesitando, digamos, qué pena decirlo, material humano y sobre todo jóvenes para meterlos a delinquir. Para contrarrestar este conflicto armado y la alta deserción estudiantil se hará una comisión especial para la paz. Vamos a nombrar el próximo jueves una comisión de la Consejería de Paz, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Educación que se desplacen para que estudien cuáles son las causas reales de esta situación. Para analizar y tomar decisiones sobre la tensa situación de orden público en Ituango, el próximo miércoles 22 de agosto se realizará un Consejo de Seguridad en la zona.